Este personaje encarna el orgullo, la arrogancia y el egolatrismo en todo su esplendor, pero tras ser salvado por un héroe de verdad, uno que simboliza esperanza, uno que derrota enemigos sin mucho esfuerzo, descubrió lo que significa ser héroe y descubrió lo que significa ser el más fuerte. Sean bienvenidos amigos, hoy traigo datos que no conocía sobre Suiryu, el fénix oscuro, sin más que decir, empecemos con el video. Antecedentes, gracias a la wikipedia fandom de One Punch Man, sabemos que Suiryu no se concentraba mucho en los entrenamientos de combate cuando estaba entrenando con su gran maestro y siempre se metía con las chicas. También se sabe que ganó 4 torneos consecutivos de la superlucha del torneo de la ciudad C. También se sabe que este personaje solo peleaba por diversión para tener una vida fácil y sencilla y poderse era tan fuerte, aunque este se aburría mucho debido a que no encontraba a alguien que fuera suficientemente fuerte para aguantar un ring contra él, lo cual lo terminó aburriendo con el tiempo. También se sabe que este tipo al ganar los torneos estuvo 3 años fuera y es un playboy filántropo si me entienden ¿verdad? Pero tuvo la atención sobre un participante, sobre el creador Wolfman, quien en realidad era el cazador de héroes disfrazado con las ropas de ese luchador. Historia Niñez Bueno, muy poco se sabe acerca del pasado de este personaje, todo lo que sabemos es de que Eren denó junto con su abuelo, el creador del puño de Fenix Oscuro. Y el nombre de su abuelo era Suicho, quien creó una técnica de combate especial a través de la oscuridad y el puño, la cual Suiru a pesar de faltar mucho en los entrenamientos, logró dominar con éxito y obtener una fuerza descomunal. No se sabe exactamente que pasó con sus padres biológicos, ya que en el manga no se nos ha confirmado ni tampoco en el webcomic que sucedió con sus padres o que pasó si siguen vivos o pasaron la mejor vida. Se sabe que él tiene una hermana, Suiko, que es como ella y es una gran artista. Los años pasaron con él entrenando más y más hasta volverse muy fuerte, pero él abusó de esa fuerza convirtiéndose en un irresponsable playboy que solo buscaba emoción y rivales fuertes que le dieran pelea en su vida. Alguien que no se preocupaba mucho por las cosas cotidianas y prefería concentrarse más en una vida sencilla sin problemas, incluso consideraba el torneo de la super lucha como un pasatiempo o un hobbit para buscar algún rival digno. Algo que se nos demostró muy bien. Durante su pelea contra un héroe clase A Lighting más, éste no demostró mucha emoción peleando contra un héroe, literalmente lo derrotó de una patada. Incluso cuando operó con el héroe Snake, éste le explicó de que solo nosotros sobreviviremos, refiriéndose a los más fuertes y capaces sobrevivirían en la invasión de los monstruos o los monstruos que atacaran. Pero todo cambió cuando se enfrentó a Saitama, quien éste lo derrotó sin mucho esfuerzo, pero Suiryu en vez de rendirse decidió seguir luchando contra Saitama porque en sus propias palabras finalmente encontró a alguien, alguien que le pudiera dar un desafío de verdad. Aunque ellos pelearon por un tiempo corto, Saitama terminó ganándole al chico Playboy. En las premiaciones por el torneo, Suiryu se puso a pensar si realmente casting moría por el golpe de Saitama si éste no se hubiera detenido, pero no le tomó importancia. Pero fue cuando Gokepsu, uno de los ejecutivos de la asociación Kaijin, atacó el torneo de la super lucha con intenciones de convertir a los luchadores de karate en monstruos de la asociación de monstruos. Algunos lo hicieron por voluntad propia, otros porque fueron obligados. Pero Suiryu decidió usar esto como una especie de pasatiempo para quitarse el estrés de la última batalla. Se enfrentó a cada uno de los monstruos recién convertidos y los derrotó con algo de dificultad. Pero quien le fue un verdadero desafío para él fue Gokepsu, ya que este desgraciado no se inmutaba con los golpes del joven karateka, pero este fue salvado del último momento de muerte por los héroes Snake y Light y Max que regresaron en su socorro. Juntos se enfrentaron a los discípulos de Gokepsu y cuando estaban por irse, los dos héroes decidieron dar su vida para que Suiryu pudiera escapar y salvarse, pero no contó con que Bakusan, uno de los luchadores que él se había burlado durante la batalla, comió muchas células Kaijins y se volvió una amenaza a nivel dragón, el cual golpeó y remató a puñetazo limpio al pobre Suiryu. Y Suiryu entre lágrimas pidió ayuda a los héroes, pidió ayuda a algún héroe que los salvara. Este entre lágrimas iba a aceptar su dolor, pero en ese momento, él llegó. Su salvación. El héroe que nadie reconocía, el héroe que nunca buscaba elogios y nunca buscó la gloria ni la fama, solo tener fuerza para quemar en llamas aquellos seres oscuros que se autoproclaman, los destructores de todo lo que los humanos aman y todo lo que los humanos quieren. Era nada más y nada menos que Saitama, el asesino de los guantes rojos. Este salvó a Suiryu de una muerte segura y después fue por Gokepsu y lo asesinó en una pelea que no se mostró en el anime, pero sí en el manga. Una vez que regresó con Suiryu, le preguntó cómo se encontraba y ese respondió que un poco bien, pero le preguntó antes de irse algo, si podía ser su discípulo. Saitama al oír la propuesta solo la denegó, diciéndole que ni de coña iba a aceptarlo como discípulo. Durante el manga, durante la pelea de la asociación de monstruos contra los héroes, se podía ver que Suiryu estaba entrenando para volverse fuerte y también un héroe y esto se confirmó durante el arco de los neo héroes, mostrándonos que Suiryu, tanto como su hermana Suiko, se convirtieron en parte de los neo héroes como los nuevos protectores de la humanidad. Algo que me gustó de Suiryu, es que éste está caminando para convertirse en un héroe y esperemos que muy pronto se convierta en un héroe. Curiosidades, ahora veremos algunas curiosidades interesantes que se nos muestra en la wiki oficial de One Punch Man y también en la serie y en el manga y en el webcomic, así que vamos con ellas. Número 1, originalmente Suiryu iba a usar el estilo del puño borracho en la pelea del super lucha, pero también se sabe que en este mismo concepto su hermana iba a ser Lin Lin, pero este concepto no iba a ser muy interesante ya que un borracho peleando contra un Kaijin nivel dragón como Kokeksu en una pelea no sería interesante, sería cómico. Así que esto se cambió, misteriosamente One no fue quien cambió esto sino en uno de los escritores. Si fue una buena decisión tomada, porque un borracho peleando contra un monstruo poderoso sería bastante extraño, ¿no? Número 2, éste le pidió a Saitama si podía ser su aprendiz como Genos, pero Saitama simplemente lo rechazó ya que pensaba que no podía enseñarle nada, pero no. Ya que Saitama de seguro solo le dijo esto porque de seguro quiere que Suiryu aprenda el camino del héroe por su propia mano y no por la de alguien. Tal vez quiera que Suiryu se convierta en un héroe por su cuenta. Número 3, hasta ahora solo se sabe que tiene dos familiares, los cuales fueron su hijo, su abuelo, que no se sabe si es su abuelo paterno o su abuelo materno, pero este ancianito fue por así decirlo la figura paterna tanto para él como para su hermana, ya que no tenemos datos oficiales de lo que pasó con sus padres. Probablemente éstos murieron por el ataque de algún cajino o un monstruo o algo por el estilo. También se sabe que su otro familiar es su hermana, Suiko, la cual es una gran peleadora y un artista demasiado excepcional que siempre se preocupa por su hermano sin importar la tontería que haga, ella siempre lo seguirá queriendo. Número 5, ésta es una opinión propia mía. Suiryu es el opuesto a Saitama y no, no hablo de su opuesto malvado, no, hablo de lo opuesto de lo que pasaría si Saitama pidiera ser elogiado y fuera muy ególatra y egoísta y arrogante y orgulloso y se creyera invencible por ser más fuerte que los demás. Ya que este tipo hace todo lo que Saitama nunca pidió a cambio de poder como reconocimiento, fama, elogios, mujeres, dinero, fiestas, no. Saitama no pidió ser fuerte por ninguna de esas cosas, pidió ser fuerte para proteger al inocente y derrotar a los villanos, mientras que Suiryu es todo lo opuesto a lo que Saitama nunca quiso, lo cual representa muy bien este personaje pero después de ser salvado por Saitama y ver lo que era realmente ser un héroe, hizo que la mente de Suiryu cambiara a una mente que ahora busca convertirse en un héroe para proteger lo que tiene y lo que no pudo proteger. Esto me gustó bastante, ver como el que alguna vez fue alguien orgulloso y arrogante y se quería superar a todos, terminó comprendiendo la compasión, la verdad y la justicia y lo que significa ser el más fuerte y cargar con ese peso en tus hombros. Esperemos que Suiryu en el futuro logre superar sus expectativas y se convierte en un héroe respetado para los neo-héroes, esperemos eso. Y hasta aquí he llegado la historia y el video de este personaje amigos, espero que les haya gustado, sin más que decir me despido y nos vemos hasta el próximo video. Si quieren que hable de algún otro personaje de One Punch Man déjenlo aquí abajo en los comentarios. Si quieren que hable de algún personaje de One Punch Man por favor comenten aquí, no me importa cuál sea, voy a tratar de hablar de su historia y de su pasado y sus archivos personales. Sin más que decir me despido, adiós.